Vivir amando La vida es bella Viva la vida Amar es bello Viva el amor Con una alegre rama florida La sombra es tanto de mi dolor Cantemos todos Viva la vida Cantemos siempre Viva el amor El canto eterno Que no se olvida Viva la vida Viva el amor Por presurosa que sea la vida Siempre nos deja tiempo de amar Y así quien ama vive y olvida Las espinitas de su pesar De nuestros labios brote la risa Como la espuma de esta canción Las penas caigan como ceniza Del fuego alegre del corazón La vida es bella Viva la vida Amar es bello Viva el amor Con una alegre rama florida La sombra es tanto de mi dolor Cantemos todos Cantemos todos Viva la vida Cantemos siempre Viva el amor El canto eterno Que no se olvida Viva la vida Viva el amor 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 Viva el amor